Andante abrió las puertas al homenaje de los artistas a estos hombres y mujeres que dedican sus días a la salvaguarda de la salud humana. El agasajo estuvo dirigido por el dramaturgo Fernando Muñoz y contó con la presencia de notables creadores, integrantes de la vanguardia artística en esta provincia suroriental cubana, donde también se honra al personal médico en barrios y vecindades. Nosotros estamos muy emocionados y agradecidos a la vez de esta fusión de las artes con la medicina, pues la medicina también es arte. Entonces esa fusión nos encantó y pudieron ver los rostros de los compañeros que participaban en el matutino, por tanto yo considero que fue espectacular la fusión porque ambos representamos lo mismo, el pueblo. En este contexto, cerca de una decena de médicos y enfermeras recibieron el carné que los acredita como militantes del Partido Comunista, en tanto se reconocían con el sello Mérito al Humanismo y la Sensibilidad y el Proeza Laboral, a galenos destacados en el enfrentamiento a la COVID-19. Un valioso donativo de libros y una obra pictórica de Alexis Pantoja, referente de buen hacer de las artes plásticas en el territorio, fueron entregadas a la Dirección de Salud como parte del tributo. Yo pienso que merecen mucho más todavía. Homenajearlo para nosotros es ir, vaya, no vamos a saldar la deuda de gratitud con ellos, pero sí por lo menos que ellos sepan que el resto de la población, en este caso nosotros los artistas, estamos contentos y orgullosos de su trabajo. Esto significó eso, la oportunidad de agradecer, de estimular, de reconocer el inmenso trabajo caracterizado por el humanismo, caracterizado por la entrega, el desinterés y sobre todo el profesionalismo que siempre ha acompañado y ha caracterizado a nuestros médicos y a todo el personal de la salud. Aquí el poeta Luis Carlos Suárez dedicó palabras de elogio a los presentes y resaltó lo valedero de un sistema social que prioriza atención médica para todos, al tiempo que en nombre de los creadores agradecía la oportunidad de honrarles desde las artes. En Gran Maya, Kelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.